En el pasado fui callejero y no te pude querer En el presente lo sigo siendo, nada ha cambiado mujer En el presente lo sigo siendo, nada ha cambiado mujer No quise herir tu sentimiento, no te quise hacer sufrir Hoy con tristeza lo lamento y lo vuelvo a repetir Que te adoraba y nuestro amor crecía Hoy son tiempos diferentes con la misma melodía Quisiera poder decirte lo mucho que yo te quiero Tengo que decir lo mismo Yo sigo siendo callejero Tengo que decir lo mismo Yo sigo siendo callejero Corazón dice que sí Calma dice que no debo Aún no te puedo querer Sigo siendo callejero En el pasado fui callejero Y no te pude querer En mi presente yo soy el mismo Nada, nada ha cambiado mujer Mi corazón dice que sí Calma dice que no debo Que no debo Aún no te puedo querer Sigo siendo callejero Mi corazón me dice que te quiera Mi alma dice que no Porque soy de la calle Y en la calle todo quedó Mi corazón dice que sí ¡Guau! 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 Mi corazón dice que sí Dice que sí No te quise hacer sufrir Por eso he sido sincero Sigo siendo callejero Mi corazón dice que sí No debo, no debo, no debo Quererte Aunque quiero y no lo niego Sigo siendo callejero Mi corazón dice que sí El pasado y el presente Son dos tiempos diferentes Y ahora quererte no puedo Sigo siendo callejero Sigo siendo callejero Ya no te puedo querer Sigo siendo callejero Con tristeza, con tristeza Lo lamento Sigo siendo callejero Si tú supieras Si supieras Mis sentimientos Sigo siendo callejero Y de nada Y de nada Yo me arrepiento Sigo siendo callejero Sigo siendo callejero Orora 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 Gracias.